Sebastián Escandizo y está en línea con nosotros. Hola Sebastián, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias por habernos atendido. No, no, por favor, gracias a ustedes. Bueno, contanos cómo fue todo este proceso ayer. Bueno, ayer a las 7 de la mañana la familia llega al cementerio, que habían sido citados el día viernes cuando habían estado todo el día esperando, les habían dicho que el viernes iban a hacer la exhumación del cadáver el lunes, bueno, llegan a las 7 de la mañana, están un par de horas solos, sin respuesta, de vuelta, más o menos parecida a la situación que habían vivido el viernes. Y bueno, finalmente llega, pasa ahí un poquito el mediodía, una orden de la Fiscalía de Varadero autorizando a la apertura del cajón. Bueno, así que llega gente del servicio de velatorio acá de Chacabuco, porque hay uno solo, y bueno, ahí proceden a abrir el cajón y finalmente lo pueden reconocer. ¿Fue la mamá la que lo reconoció, Sebastián? Sí, sí, fue la mamá. Llevaron vestimenta especial para el caso, la verdad que nosotros estuvimos ahí cerca y fue una situación bastante dramática, porque la verdad que era un olor, una situación que no se podía estar ni a 50 metros. Y la madre se acercó unos segundos, lo miró y bueno, automáticamente lo reconoció. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Qué ha dicho la familia? No, la familia ayer terminó, nada, estaban muy choqueados, no hicieron casi declaraciones, solo nos contaron que lo habían podido reconocer por el diente, en realidad por un diente que tenía picado, dice Pedro, y ahí se fueron a la comisaría donde dejaron asentado el procedimiento. Y desde ayer no tuvimos contacto con la familia, no sé qué idea tendrán, si seguir alguna acción legal, eso no lo sabemos todavía. Pero digamos, su preocupación era la identificación del cuerpo, que finalmente ayer lo pudieron hacer, ¿no? Sí, 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 las dudas las evacuaron ayer. La madre se acercó muy pocos segundos, yo no me imagino la situación, pero ella dijo con seguridad que era el hijo, pero así que bueno, lo que ellos querían que era reconocerlo para saber que vinieron a enterrarlo, lo pudieron hacer. ¿El cuerpo finalmente fue allí, sepultado ahí en el cementerio de Chacabuco? Sí, sí, el cuerpo fue... Aún todavía no fue colocado en un nicho. Pero una de las cosas que nos decía una tía ayer, que dentro del acta que hacen en la comisaría, fue que habían puesto como que el cuerpo ya había sido exhumado, puesto en otro cajón y ya colocado en un nicho, y ellas dicen que en el nicho todavía no lo habían puesto, que eso lo iban a hacer en estos días. Así que el cuerpo sí va a quedar ahí. Tuvieron que cambiar el cajón, lo colocaron en un cajón nuevo, porque destrozaron con el que vino de allá de Varadero para poder abrirlo. Tuvieron unos cuantos minutos para poder abrirlo. Unos 20, le calcularía, o media hora. Qué bárbaro. Bueno, realmente haber llegado a esta situación muy triste, por cierto, para la misma familia, ¿no? Sí, 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 ni hablar. Nosotros no entendíamos. Ayer entrevistábamos a esta mujer, a Teresita Zuloaga, que nos decía, nosotros la duda que teníamos más grande era por qué le dan aviso tres días después de la desaparición. Claro. Y nada, y ella dice que no tenían por qué avisarle a la familia, que la responsable legal era ella. Sí, justamente esta mañana vamos a tratar de hablar con el fiscal para que nos pueda explicar esto. Por qué, digamos, porque obviamente lo que sabemos es que hay como una guarda que la justicia otorga a los responsables de estas instituciones. Pero bueno, ¿cuál es el rol de las familias? Digamos que las familias no dejan de ser familias por más que estén alojados en una institución. Sí, 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 en definitiva el cuerpo se lo entregan a la familia. Exacto. Por eso, así que en algo lo tendrían que haber hecho partícito, por lo menos. Es lo que, bueno, queremos saber esta mañana, así que vamos a tratar de hablar con el fiscal en la mañana de hoy. Sebastián, ha sido un enorme placer. Bueno, igualmente. Si no hay contacto ante cualquier requerimiento, tanto de allí de Chacabuco como de aquí de Varadero. Dale, dale, cuando quieran, les dejo un abrazo. Un abrazo grande para vos, muchas gracias. Chau, chau. Sebastián, nuestro colega de Chacabuco en red, Sebastián Escandizo, periodista que estuvo siguiendo muy de cerca todo esto y que fue un poco también el que nos puso en conocimiento de toda esta situación y nos mantuvo ayer informados durante el día de lo que estaba sucediendo. Finalmente la familia pudo reconocer el cuerpo de Hernán Pedro Cabañas. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo.